En el domicilio de Lago Puelo se encontraba una femenina que era una de las involucradas. En realidad eran tres personas que estaban investigadas por el narcomenudeo. Uno era apodado La Momia y otro La Turca. Son hermanos, por eso el operativo La Momia. Bueno, esta persona, La Turca, se domicilia en la calle Lago Puelo y bueno, durante el transcurso de la investigación se pudo dar cuenta de que ella misma, con ayuda de otra persona del sexo masculino, que es la tercera involucrada, le franca el domicilio al domicilio y efectuaban las ventas de sustancias por la ventana. En el lugar se procedió a secuestrar clorhidrato y cocaína, alrededor de 54 dosis. Marihuana, una gran cantidad, una cantidad considerable de marihuana y mucho dinero en efectivo que llamó la atención en cómo estaba guardada la plata que era la recaudación de la venta de drogas. ¿Cómo estaba guardada? Estaba guardada en dos cajas de zapatos que tienen una ranura en la parte superior, tipo alcancía, y había muchos billetes bajas de nominación de 10, 20, 50, hasta 100 pesos. Estaba muy compactado y al finalizar el conteo arrojó una suma total de 100.000 pesos en dos cajas. También se secuestró muchos elementos de corte en los tres allanamientos de creatina micronizada. La creatina que se utiliza para el gimnasio y que tiene el similar color a la, así a simple vista, al clorhidrato y cocaína. Ese se usa como elemento de corte. También se secuestraron plantas de marihuana y también en el otro domicilio, en el domicilio de la momia, se secuestró balanzas de precisión y 17.000 pesos en efectivo. O sea que ellos fraccionaban la sustancia y por lo que vemos también hacían las mezclas que se hacen habitualmente para hacerla rendir más, digamos. Exactamente, sí, el elemento de corte que se dice comúnmente, sí, es como para, de alguna manera, estirar la sustancia y para que rinda más.